Sí, existe todo un calendario que está vigente, se está en la preparación de todo el personal de todas las juntas electorales y dentro del cronograma que ha establecido la Junta está previsto el momento que va a comenzar el recortamiento. Se está haciendo toda la planificación para que las universidades, detectando a los profesionales que son las personas más capaces para que en principio deban asumir ese cronograma que es el miembro de un colegio electoral para fin de hacer ese ejercicio, una seguridad para la elección de los nuevos impuestos. En mi experiencia, la juventud ha estado muy empeñada en esto y ha demostrado un gran interés y capacidad. Me explico, gran parte de las personas que mejor notas sacan es precisamente a la juventud y a veces se critica que por qué a ellos no se les ponen en los puestos más importantes como presidente. Eso es un dilema que discutimos nosotros en lo interno, de cuáles son los criterios a tomar en consideración para el nombramiento de un presidente y un secretario. Y si bien es cierto que la capacidad, como ha demostrado la juventud, o el conocimiento del manejo técnico, del manejo de los colegios electorales, no menos cierto que existen otros elementos que también se toman en consideración y que a veces prevalecen, como son ya la experiencia previa y como es el hecho ya de cierta edad para tener una autoridad moral para dirigir el colegio electoral.